Y a las 7.58 minutos volvemos a Cali, donde sigue la despedida del gran Freddy Rincón. Carlos Zaponte, ¿qué pasa a esta hora? José Miguel, televidentes, pues mire, hace pocos minutos acaba de salir uno de los hijos de Freddy Rincón a decirle a las personas, a los hinchas que han venido a visitar al ídolo, al 19 de la Selección Colombia, que quieren estar en un momento íntimo con sus familiares. Ya no se va a permitir más ingreso de hinchas, de las personas que han venido a acompañar aquí a Freddy Eusebio Rincón, que lo han calificado como una persona humilde en vida, pero también por su sencillez y por sus gambetas. Y precisamente hablamos con Juanita, una niña que logró entrar en el corazón de Freddy Eusebio Rincón. Una es una niña llamada Cristito de Oro. Ella es Juanita Sofía Lizarazo Quintero. Conoció a Freddy Rincón en el año 2018 cuando le realizaban un tratamiento para el autismo. Ella contaba cuentos en una clínica de Cali. Pero no se dio cuenta que esa casa era de los tres osos. A los cuatro años, esta niña logró entrar en el corazón de Freddy. Entonces le conté el cuento de Ricitos de Oro. Entonces allá él me abrazó, dijo que era muy buena, dando historias. Y ahí él ya me fui conociendo, nos hicimos amigos. Era una ternura incomparable. Él terminó apoyando a Juanita e invitándola a su apartamento hace cuatro años, a través obviamente mío. Le abrió las puertas de su casa, la escuchó, la apoyó, le dio un abrazo. Era un hombre de cortas palabras, muy concisas, pero en su expresión facial y su lenguaje no verbal, era muy especial con Juanita. Hasta que llegaron los tres osos. Giron, antes se ha comido mi sopa. Hoy, a sus ocho años, Juanita se despide de su ídolo. La embarga una profunda tristeza, pero también un gran agradecimiento hacia su amigo. Juanita señala que Freddy era un hombre sencillo, de gran corazón. Además quiere ser invitada de honor al último adiós que se le dará a Freddy Rincón mañana en el Estadio Pascual Guerrero. Humildad, sencillez y gambeta, lo que resume la vida de Freddy Eusebio Rincón. Nosotros mañana vamos a estar pendientes de las honras fúnebres de lo que será la partida del 19 de la selección colombiana. La información desde el sur de Cali, Carlos Aponte, Noticias Caracol.